Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Big Team Juice, uno de cuatro basados en el libro. Tim estaba aburrido de jugar con el teléfono en su habitación después de enviar un mensaje a sus amigos de que debía saltarse la clase de hoy. Todo el día fue libre, pero Tim no tenía nada que hacer. Ya se arrepintió un poco de haber decidido tontamente saltarse las clases para dormir. Quería pasar el rato o dar un paseo en alguna parte, pero Tim era demasiado vago para salir. Estaba terriblemente hambriento y podía comer algo en el centro comercial, pero está un poco solitario. Toc toc, sí. El chico levantó su cuerpo de la cama y se arrastró para abrir la puerta. Al ver una cara familiar, Tim torció la boca de mala gana. ¿Qué? Comamos juntos. Ambos se comportaron como si nada hubiera pasado en la mañana, olvidando los besos que salían desde el alma y los abrazos cálidos. Podrían estar seguros de que la relación entre ellos no se verá afectada en la próxima reunión. Tengo pereza. Tim cambió de un pie a otro. Vamos, también veremos una película. Tan pronto como Tim se dio cuenta de que había una oportunidad de ver una película gratis, inmediatamente saltó animadamente. Él la sintió con energía y rapidez. Se cambió la parte superior de los jeans, se puso los zapatos y se dirigió hacia adelante, diciéndole a Wynn que se apurara. Aunque a Tim no le gustaban las motocicletas, especialmente las grandes, porque pensaba que su carcasa metálica era peligrosa, no era tan malo sentarse en una grande silla detrás de Wynn. ¿A dónde vamos? Wow, ¿por qué conduces como loco, Gia? Conduce con cuidado. Tómate tu tiempo. El cine no vaya a ninguna parte. Tim siguió gritando todo el tiempo desde que llegaron a la carretera principal. Se aferró fuertemente a la cintura del conductor con ambas manos y su grito resonó dentro del casco. Antes de llegar al centro comercial, Tim sintió como si su alma hubiera abandonado la mitad de su cuerpo. Sentía que la mitad de sus vidas se habían perdido. Se bajó, jadeando y tosiendo, mirando al maldito Wynn con irritación en la cara. Quería golpearlo con el casco en la cabeza una vez. ¿Cómo estás? ¿Aún vivo? Wynn se echó a reír y siguió engañando al más joven, mientras lo arrastraba al centro comercial para encontrar un lugar donde pudieran calmar sus ruidosos vientres. Como ahora era mediodía en un día laboral, habían pocas personas en el centro comercial. Solo unas pocas personas se presentaron en el restaurante. Esto ayudó a los chicos a obtener rápidamente su orden. Batidos, filetes, papas fritas, salchichas y ensalada de verduras. Sus ojos brillaron cuando vio su plato favorito. Especialmente que ahora era posible comer a expensas de otra persona. Mucho más apetitoso. Gía, para. Sé lo que estás pensando ahora. Pee Wynn agitó su tenedor, protegiendo los camarones en su plato. Cuando notó chispas en los ojos del hombre de enfrente, Tim sonrió mientras seguía buscando la oportunidad de usar su tenedor para robar los camarones, pero fue bloqueado por un cuchillo de carne. Sé un buen Pee y entrégalo a Nong. Ruégale a Dios. Solo había hombres en la casa de Wynn, por lo que nunca se comprometió con la comida. Si fuera más lento, sus hermanos mayores o menores no le dejarían comida en la mesa. ¡Wow! ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué demonios deberías ser cortés? El oyente frunció el ceño ante la protesta. ¿Por qué deberías ser cortés cuando se trata de comida? Las chicas están locas por los chicos amables y educados, entonces no es necesario. Tomó los camarones fritos sobre los cuales el tipo gruñón puso los ojos. ¿Por qué no quiero que a las chicas les guste? Todo lo que quiero es que te guste a ti. Los ojos de Wynn brillaron. Esta mirada a los amigos de Tim la llamarían coquetear. Si una chica hubiera escuchado algo así, seguramente ella se habría derretido. Pero con Tim esto no funcionó. Ya estaba familiarizado con el comportamiento similar del vicepresidente del club de natación. Tim puso los ojos en blanco y se inclinó sin dudar para levantar la cabeza del camarón. En su opinión, la mejor parte.